¿Qué es el proceso de gestión por procesos? Están claramente definidas las actividades necesarias para transformar el insumo en el producto terminado. Esto es como una secuencia, se puede graficar incluso como un tren, en el cual vamos pasando de cada vagón y cada vagón va generando un poco más de producto hasta llegar a la locomotora que vendría a ser el producto terminado para el cliente. Toda empresa que tiene mapeado su proceso principal, a continuación debe tratar de implementar el concepto de flujo en el proceso principal. Veamos de qué trata este concepto. Lo primero es entender que el valor lo va a definir el cliente. El valor no lo pone la empresa. Cuando un cliente está dispuesto a pagar una cantidad por un producto, lo hace por la percepción que tiene de este valor. Es decir, el valor lo otorga el cliente, pero lo crea el productor. Porque es la empresa con el producto que entra al mercado la que va a definir si el cliente le otorga su preferencia o no con la compra. Lo segundo es mapear la corriente del valor. Es decir, tener claramente definidas todas las actividades necesarias para llevar el producto desde el insumo hasta el cliente. Esta corriente de valor es el mapa de procesos o la descripción del proceso principal que acabamos de conversar. Cuando una empresa tiene definido su proceso principal o sus procesos principales, diremos que ha mapeado la corriente de valor. El tercer paso es colocar esta corriente de valor en estado de flujo, que no es otra cosa que hacer que esté transformando todo el tiempo. Transformar quiere decir que se va a procesar el producto hasta llegar a ser el producto terminado. Acá estamos hablando, no hay que olvidar, tanto de bienes como de servicios. Un servicio también tiene una corriente de valor y también tiene un flujo. Si por ejemplo tenemos una empresa que es una central de riesgos, el producto terminado es una información para el cliente. El cliente desea tomar decisiones respecto a si vale la pena o no darle un crédito a alguien. ¿Y dónde empieza entonces este proceso principal? Empieza cuando esta central de riesgo capta de bancos, de empresas de retail o las empresas que manejan las tarjetas de crédito, información respecto al historial crediticio de la persona que se está evaluando. Una vez que se tiene esta información, se procesa, porque viene de varias fuentes, y se consolida en un solo producto, que es el servicio o la información que se le brinda a los clientes. Entonces, tanto para bienes como para servicios, uno puede hablar de corriente de valor y puede hablar de flujo. Flujo quiere decir que la actividad o proceso está transformando y está generando valor. Si yo tengo un insumo y luego lo mezclo con otro y estoy preparando una torta, cada vez que yo voy avanzando en el proceso estoy generando más valor. ¿Qué es lo contrario al flujo? Es cuando yo detengo el proceso. Lo contrario al flujo siempre será el almacenamiento. Las empresas tienen almacenes, incluso las empresas de servicios tienen almacenes. Tienen papeles, tienen datos ahí guardados. Estos almacenes son flujo detenido. Entonces, los procesos productivos o están en flujo, que es transformándose, o están detenidos y en almacén. El almacén no genera valor. Es igual que el control para las empresas. Muchos de nosotros creemos que el valor puede generar en el control. Pero no, porque el control es una actividad necesaria para detectar que algo no esté saliendo bien. Pero si yo tuviera un proceso que trabajara de una buena manera, el control que yo efectúe no generó ningún valor porque el proceso siguió trabajando bien. Incluso si el proceso tuviera problemas en su desempeño, el controlar solamente me permitirá detectar que hay un problema, pero no está generando valor porque no está haciendo que el consumidor esté dispuesto a pagar más. Si yo mejoro el proceso, yo debería ir disminuyendo el control. El control es una actividad necesaria, pero que no está generando valor. Entonces, en las empresas teníamos flujo por un lado y tenemos almacén por otro lado. Mientras más almacenes haya, menos valor se genera. El almacén no es otra cosa que un producto detenido. El almacén puede ser un activo para la empresa. Puede ser considerado incluso para la contabilidad como si fuera una liquidez como la caja o el dinero que hay en el banco. Pero, para un tema de operaciones, el almacén no está generando valor porque el producto no se está transformando. Cuando uno logra disminuir los almacenes y hacer que el producto fluya todo el tiempo, ha logrado el sistema conocido como Just-in-Time o Justo a Tiempo. Una vez que la empresa ha realizado estas actividades, debe retornar al paso número uno para volver a definir el valor. No hay que olvidar que lo que hoy para el cliente es bueno, mañana tal vez ya no lo sea. Y por lo tanto, el ciclo debe repetirse varias veces. Identificar el valor para el cliente, luego mapear el proceso, poner cada actividad de este proceso en estado de flujo, es decir, de transformación, y no parar hasta que hayamos implementado el Just-in-Time. De esta manera, nosotros debemos producir siempre. No importa que sean bienes o servicios, la forma más eficaz de producir es en estado de flujo. Ahora vamos a comentar de siete desperdicios o mudas, para usar el término que usan los japoneses, que atentan contra el flujo. Es decir, hay siete aspectos en las empresas que hacen que aumenten los almacenes y disminuya el flujo, y de esta manera la empresa se vuelve menos competitiva. La primera muda es la sobreproducción. Para muchos de nosotros puede ser positivo pensar en sobreproducir. Si yo tengo más cantidad de la que voy a vender, mis clientes siempre estarán atendidos. Pero también tengo el riesgo de que hago con el excedente. Entonces, las empresas cuando sobreproducen, luego tienen que rematar la mercadería, o si es perecible se les va a malograr. Las ganancias esperadas pueden disminuir porque esta mercadería tiene un costo adicional que nunca pudo regresar en venta. Hay que tratar de no sobreproducir. Lo ideal sería vender primero y producir después. Y cuando esto no se puede, es producir un lote inicial e ir aumentando un poco más de producción en la medida que uno va viendo la venta. Hay muchos casos de empresas que han tenido un optimismo exagerado cuando el país iba creciendo y con este optimismo llenaron sus almacenes de inventario para poder atender la demanda. Luego, cuando llega la crisis y las ventas disminuyen, las personas tienen deudas por este inventario y no saben cómo hacer para salir de ellas. Hay que tratar de evitar sobreproducir porque eso puede originar, estancar luego la producción futura. La segunda muda, que también pasa desapercibida muchas veces, es la espera. Hay que tratar de coordinar mejor las actividades entre clientes y proveedores, ya que toda descoordinación origina una espera en uno de ellos. Cuando el cliente espera, a veces simplemente se va y busca otro proveedor. Pero cuando la empresa está esperando, ese tiempo en el cual la gente no puede trabajar, está generando un costo innecesario para la empresa y no es ningún valor. No hay ninguna actividad de valor en esperar por algo. El transporte entre procesos tiene que ser estudiado con cuidado. Si yo tengo dos locaciones, hay muchas empresas que tienen su venta en un lugar y su almacén en otro lugar, o incluso tienen varios lugares en los cuales van produciendo cosas y luego lo transportan a otro lugar para un ensamblaje. Si esas diferentes plantas de producción estuvieran ubicadas en un solo lugar, este transporte entre procesos no existiría y la empresa podría generar más valor debido a que sus costos disminuirían. Entonces, cuando la empresa decide hacer más transportes, tiene que ser porque está ahorrando en otra actividad. Hay muchas empresas en nuestro medio que han ido creciendo, pero al crecer no han podido conseguir un local aledaño y entonces han crecido en una localidad que está ubicada a unos kilómetros de la anterior. Y todos los días hay personal que se va moviendo de una localidad a la otra que está efectuando un transporte, pero ese transporte no está generando un valor. Entonces, habría que revisar si las instalaciones de la empresa podrían más bien centralizarse en un solo lugar. Pasos no necesarios en el proceso. Hay empresas que consideran que mientras más controles pongan es mejor. Por ejemplo, se elabora un producto terminado y el área de control de calidad lo revisa. Una vez que el área de control de calidad lo revisó, ponen a otra persona más para que vuelva a revisar, pensando que dos revisiones es mejor que una. Pero esto usualmente es contraproducente porque el segundo revisor piensa que si el primero ya lo revisó el producto debería estar bueno y el primer revisor piensa que si se le pasa a algo, el segundo lo va a detectar. El inventario tampoco genera valor debido a que el producto podría no llegar a comercializarse nunca. Es mejor tener poco inventario y rotarlo frecuentemente que tener un gran almacén de productos que tal vez nunca lleguen a moverse. Otra muda o desperdicio es el movimiento evitable. Ya les decía que el transporte entre procesos no añade valor y lo mismo ocurre en el caso de las personas. Es mejor tener a todos en un solo piso, es mejor tener a todos en un solo edificio o es mejor de repente hacer videos, conferencias que estar desplazando a las personas. Y la última de las mudas es el bien por el cual el cliente no está dispuesto a pagar. Cuando esto ocurre o la empresa o el cliente tienen que asumir los costos de algo mal hecho y por lo tanto será mejor rehacer todo para que se entregue al cliente un buen producto. Gracias. Gracias. Gracias.